... Con el aforo completo y de manera protocolaria, hacía su aparición el reelegido presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Alberto García Romero. Aparición en la que estuvo acompañado por la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, y por el consejero de Sanidad, Javier Fernández Blaschetti. El acto comenzó con la formalidad exigida, procediéndose a la lectura de todos los miembros de la nueva Junta de Gobierno y la posterior Jura de Cargos. Romero recordó con entusiasmo su anterior proclamación en 2006 y expuso a los asistentes los retos de su nuevo mandato. Entre ellos encontramos una mejora de los servicios, de los procedimientos internos, la innovación y la adaptación de los estatutos a la ley Omnibus. Aunque no era una noche para hablar de política, el famoso decreto 4-2010 también estuvo presente en la velada. Pero sin lugar a dudas, lo que nos va a preparar en su tiempo hasta el 2014 va a ser la economía en las oficinas de favor. Ahora lo principal es hablar de la inversión económica y denunciar el daño que ciertas normas han causado a nuestra progresión sin resolver el problema de la financiación. Para finalizar, la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, elogió la importante labor que realizan estos profesionales y en especial el trabajo de este colegio. Aguirre se comprometió a seguir trabajando estrechamente con ellos porque, según afirmó, el problema del gasto sanitario es una preocupación de todos. Porque, queridos amigos, la evolución del gasto sanitario y dentro del gasto sanitario, la del gasto farmacéutico, es una preocupación compartida por los gobiernos y por las sociedades de todos los países desarrollados. Tras los posados de rigor, el acto concluyó de manera más distendida para los numerosos asistentes.